Runda Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos De mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Loco, 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 loco se fue No hace falta, falta Eso no va Loco, 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 loco se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Y que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Sígueme y te sigo mami Y que pa' la rumba es que nos vamos Y que pa' la rumba es que nos van causando No, 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 no Loco, 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 loco se fue Y que pa' la rumba es que nos vamos Y que pa' la rumba es que nos van causando Voy a ponerte bien, bien, loquísima, durísima, en verdad que está dichísima, tu mirada asesina, dice que soy tu víctima, baby, hágame enloquecer, nos perdimos en el camino de placer. Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos, leyendo nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado. Te vengo a nosotros y estamos en el amor que nos han gozado Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta falta Eso no, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta falta Más por eso Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Chris Jedi, mami que hay, Gaby Music Sígueme te sigo, sígueme te sigo